Escándalo de corrupción en UNGRE, un monstruo de mil cabezas. Fiscalía, habría vía de investigación al ministro de Hacienda, Ricardo Bolilla. Presidencia de la República dijo que busca establecer qué pasó con el discurso y memoria de dos computadores de asistentes de la entonces consejera para las regiones, Sandra Ortiz. Siguen conociéndose detalles del escándalo de corrupción en la Unidad de Gestión de Riesgo Desastres, UNGRE, en donde según los principales testigos e implicados, el exdirector Ormeo López y Sneiler Finilla, se sacaron cuantiosos recursos por instrucciones de integrantes del alto gobierno para darle a congresistas para apoyar las reformas de la Casa de Nariño. Se supo ayer que dos discos duros y dos portátiles asignados a la ex consejera presidencial para las regiones, Sandra Ortiz, se perdieron de su oficina luego de entregar el cargo. La Casa de Nariño confirmó en el comunicado que esto ocurrió. Frente a la pérdida de datos de dos computadores asignados a la consejería presidencial para las regiones, la presidencia de la República se permite informar que. Primero. En días pasados, durante la entrega a la nueva administración de la Consejería de Regiones, se recibieron dos computadores incompletos. Uno sin disco duro y otra sin memoria asignados a contratistas del equipo de esta dependencia. Dos. Desde que se tuvo conocimiento del hecho, se han puesto en marcha todos los procedimientos de control interno administrativo pertinentes para verificar lo ocurrido. Tres. El área de sistemas del despacho de presidencia está revisando la información recopilada y está a la espera de avances para, en caso de que sea necesario, proceder con acciones conforme a la ley y dar curso a las entidades pertinentes. Cuarto. Cualquier hallazgo de interés público que se confirme como resultado de este caso será comunicado de inmediato a las autoridades competentes. Sandra Ortiz llegó al gobierno en representación del Partido Alianza Verde. Sin embargo, renunció el pasado 6 de mayo, tres días después de que Pinilla asegurara que entregaron dinero del polémico contrato para comprar 40 carros y cisternas para llevar agua a la Guafira, en la etapa más fuerte del fenómeno de los niños. A los presidentes del Senado, iban Namek, tres mil millones, y a la Cámara Andrés Calle, mil millones, supuestamente para que se aprobaran las reformas del gobierno. En ella digo que la doctora Sandra fue la mensajera para el tema de Namek, para nada más. Fue la persona que Namek destinó para que se hiciera la entrega. Ella era la mensajera. El pasado 3 de mayo, Ortiz dijo en un comunicado que rechazo dichas afirmaciones con universidades y en su momento presentaré las respectivas acciones para proteger mi honra y buen nombre. Petro, dos puntos, corruptos irán a la cárcel. El jefe de Estado dijo ayer, los cupos indicativos de contratación para parlamentarios fueron denunciados por mí mismo. Como parlamentario en debate del 5 de junio del 2002 en la Cámara de Representantes, sostuvo mi orden terminante de no ejercer dicha práctica en mi gobierno y de destruir todo fondo dedicado a ello, fondos presupuestales que en Estados Unidos se llaman el barril de los puercos. Se han encontrado en el DPS, en la UNGRE, en el ICBF, en regalías en general y para la paz. Aseguró el mandatario que si la versión de Olmedo sobre los tres contratos gestionados por los parlamentarios y funcionarios que, abusivamente y engañosamente, señala Olmedo como una posible fuente de financiación predeterminada por el gobierno al NN, debe decir que esos contratos no se verificaron. Es decir, nunca salió en la República a su objetivo, porque yo mismo como presidente de la República pedí la renuncia de Olmedo. Agregó que, cuando Olmedo encontró la olla de colección desde hace años consolidada en la UNGRE, debió en lugar de acomodarse a ella, denunciarla al presidente y a la justicia tal como lo hace el actual director. Enfatizó el jefe de Estado, eso es lo que yo le exigo a cualquier funcionario que quiera participar del gobierno al cambio, si no, no merecen estar en este gobierno y si delinquen deben ir a la cárcel. Investigarán al ministro de Hacienda La Piscadía habría abierto una investigación que eliminara al ministro de Hacienda Ricardo Bonilla. Según la revista Semana, que dijo que o fuentes de la entidad le dieron esa información. También a Carlos González, director de la dirección de inteligencia. Ben Velasco, ex ministro del Interior, y Sandra Ortiz, por este escándalo. También se pronunció ayer que una investigación periodística hecha por el RCN reveló información vinculada a una solicitud de un crédito público millonario hecho por el Ministerio de Hacienda por el orden de 700 mil millones de pesos, vinculado al escándalo de corrupción en el interior de la UNGRE, que se encuentra bajo la nota de las autoridades. Según el reporte a petición del ministro Ricardo Bonilla, el crédito fue concertado con el Banco de Desarrollo de Alemania por la suma de 150 millones de euros, de 300 mil millones de pesos colombianos. La aprobación de dicho préstamo urbano empezó a implicar a varios congresistas, muchos de los cuales han sido mencionados en el escándalo de la UNGRE. Tal crédito fue sometido a votación ante la Convención Interparlamentaria del Crédito Público el 12 de diciembre de 2023. Pero lo que más llama la atención es que dicha comisión está constituida por los senadores de Indiana Vital, Partido Conservador, Imelda Daza, congúnes y Juan Pablo Gallo. Partido Liberal. Pero también por los representantes Juan Peinadas, Partido Liberal, Wadid Mancic, Partido Conservador, Karen Martínez, Curúnez de Paz y Joe Brady Núñez, Curúnez de Paz. Como es sabido, muchos de ellos fueron sacrificados por el director de la UNGRE, Hormeo López, en medio de sus declaraciones entre la Corte Suprema, ya que, según el exfuncionario, se beneficiaron los contratos derivados de la Unidad Nacional de Gestión de Riesgos a cambio de votos en el Congreso en la República, en favor de las reformas del Gobierno Petri. De acuerdo con la resolución 33-33 de 2023, la cual fue emitida el 20 de diciembre, donde queda establecido todo lo concerniente al crédito público, el Ejecutivo adquirió una cuota de pago equivalente a 15 cuotas cada seis meses consecutivas o iguales. Según el RCN, la primera se pagaría el 15 de mayo de 2027 y la última el 15 de mayo del 2034. Además, informó que llama la atención de ese crédito público el establecimiento de una comisión de gestión del 0,50% sobre el monto del préstamo. Este debe ser pagado por el prestatario por una sola vez. Asimismo, se estipuló una comisión de compromiso del 0,25% anual sobre el monto por desembolsar el préstamo. Ese compromiso era de libre destinación y rápido desembolsar, ya que así lo permitía el Consejo Nacional de Política Económica y Social del 21 de marzo de 2023, donde se ha establecido que estos créditos debían ser solicitados ante la ocurrencia de desastre de origen natural por no intencional. Por eso que cuando se emite esta segunda resolución, la 32 euros por parte del Ministerio de Hacienda se especifica que los 150 millones de euros o 700 mil millones de empresas colombianas deben ir a condeno a cerrar de gestión del riesgo. Dineros que, una vez desembolsados, pretendían ser destinados a los recompensados proyectos en el Departamento de Europa, indicó el recorte de RCN.